Un lunes mágico en el Zambódromo de Río de Janeiro. El último día de desfiles en la icónica pasarela mostró un despliegue de música, brillos y colores. Durante horas unas 70.000 personas sondearon banderas, cantaron y danzaron en las gradas, en Zapucaí, como se conoce popularmente al Zambódromo. Portela, una de las 12 escuelas del grupo especial, hizo un alegato contra la esclavitud contando la lucha de una mujer, narrada en el libro Un Defeito de Cor de Ana María González, premio Casa de las Américas de la Literatura Brasileña. Surgida en Madureira, un barrio popular en el norte de Río, Portela celebró su centenario el año pasado y es la que atesora más títulos, 22. Hay que valorar la historia de cada mujer negra que triunfa, como dice nuestra canción, tu hijo venció, así que esto es un motivo de orgullo para todas las mujeres negras. Mosidagi fue la encargada de abrir la jornada e invitó a homenajear al cayú, una fruta típica muy apreciada. Su zamba, compuesta para la ocasión, se convirtió en el hit del verano. El carnaval constituye Brasil. Carnaval, zamba y fútbol son las estructuras de nuestro país, así que creo que todo brasileño está hecho un poco de carnaval. El que a menudo es conocido como el espectáculo más grande del mundo, atrae a miles de visitantes. Se esperaba que los turistas movieran en la economía local el equivalente a mil millones de dólares este año, cerca de 20% más que en 2023. El carnaval, zamba y fútbol son las estructuras de nuestro país, y fútbol son las estructuras de nuestro país.